... Desde que en el año 2003, CITA inicia su acción de impulso a la innovación a través de este premio, fueron muchas las empresas que estuvieron presentes en varias ediciones. Son las que hacen de la innovación un culto y una palanca de crecimiento comercial y desarrollo sustentable. Pero una, solo una estuvo y postuló sus innovaciones en todas y cada una de las ediciones. Es la casa argentina de una gran empresa alemana, reconocida por sus cosechadoras, pero con una amplia gama de productos que está transitando sus 100 años de existencia. Acérquese, estimado Reinaldo Postachini, vicepresidente de Clas Argentina, a recibir su reconocimiento por su presencia y participación ininterrumpida en las ediciones del premio CITA durante sus 10 años de vida. Adelante entonces, Reinaldo Postachini. Homenajes y reconocimientos en esta gratificante escena de CITA 2013. Ese fuerte aplauso para nuestros homenajeados y reconocidos de esta noche. Reiteramos nuestras felicitaciones y el honor de tenerlos con nosotros. Adelante. Mundoстро. Adelante. 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 Gracias por ver el video.